Hola que tal maestros dragoneros, bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy amigos ha salido imágenes de las nuevas islas que van a salir en Dragon City Islas que se van a poder comprar con gemas, bueno a ver muchas personas dicen que se va a poder comprar con gemas Pero yo digo que si va a pasar eso, tengo mucha fe de que se pueda comprar con gemas y ojalá, ojalá que Dragon City no nos engañe Y no cambie todo a última hora y haga de estas cosas algo que tenga que pagar con dinero Estoy hablando de las islas amigos, van a tener ahora mismo en pantalla las nuevas islas que van a llegar a Dragon City Están bastante buenas, pero antes de empezar a hablar con profundidad de esta isla, en este video como hablamos de isla también vamos a hablar de isla de suscriptores Así que el día de hoy vamos a visitar algunos suscriptores, así que amigos no te olvides de seguirme en mi instagram y dejarme el mensaje Con el nombre de tu alianza y el nombre de tu cuenta de Dragon City para que de esa manera yo te pueda visitar Bueno amigos en este momento estamos en Dragon City, vamos a reclamar ahora si la XP que tenemos en esta parte Los quería hacer con ustedes, para mi ustedes son personas muy especiales y me gusta compartir mis logros Así que vean más o menos como reclamo esto, listo Perdón solo quería hacer eso con ustedes en el video Bueno al parecer como les dije se me han quedado acá dos piedritas que las vamos a sacar ahora mismo Y en dos horas ya se van a ir de esa parte, no hay piedras por acá detrás, decime que acá atrás no hay ninguna piedrita más Porque si no no la voy a poder sacar Y bueno amigos vamos a echarle un ojo a las nuevas islas que van a llegar a Dragon City La primera de todas ellas se llama Isla Jurásica Que tiene un diseño muy pero que muy lindo Muy pero que muy lindo y diferente a todas las demás islas que habrán salido en el juego Es una isla hecha para hábitats primarios pienso yo, ustedes que opinan? Para mi en esta isla solamente se van a poder poner este tipo de hábitats que son las que encontramos acá La hábitat primario, pegan un montón con esa isla Y ya era hora que Dragon City saque una isla con la temática del hábitat de primario Porque si se dieron cuenta cada una de las hábitats que tenemos en el juego Tiene como por decir así su propia temática en sus islas En mi opinión esta isla es la que representa al elemento mar La isla que está acá es un poco más amiguera Acá yo diría que van los jardines Por eso de esa manera puse los jardines en esta parte En esta isla obviamente van a ir las hábitats de fuego Como lo tenemos por acá Podrían zafar también las hábitats de tierra Pero para ello también tenemos otra isla Acá tienen que ir las hábitats de luz Porque la manera en que está construido esto Acá no sé me da a entender como que acaban las hábitats de luz Acá bajito tenemos una isla que es completamente de tierra O una piedra, una roca enorme Y es de suponer que acaban las hábitats con el elemento tierra Y así con las demás islas Esta isla nueva que va a llegar a Dragon City Tiene una apariencia como del elemento primario O sea tienen que ir los dragones con el elemento primario en esta isla La siguiente isla que vamos a encontrar La próxima que va a llegar al juego Se llama la isla Kronos Que bueno acá no tengo nada que decir Esto viene acompañado del nuevo elemento que va a salir en Dragon City Que es el elemento tiempo Que lo van a tener ahora mismo en pantalla Al simbolito de como es el elemento Perdón dije el elemento viento El elemento tiempo quería decir El nuevo elemento que va a llegar próximamente a Dragon City Tiene toda la pinta de que esta isla fue hecha para ese elemento Está muy lindo el diseño Si me convenció a mi Se parece mucho a la isla blanca que ya tenemos por acá Y ustedes me van a preguntar Dragon y cuando van a salir esta isla ¿Hay fecha confirmada? Ya se sabe con exactitud cuando van a llegar al juego Lamentablemente no hay fecha confirmada Esto simplemente se encontró en el servidor Y vamos a tener que esperar a que lo activen Lo que si se espera Y lo que esta confirmado Es que esto se va a comprar por gemas Vamos a poder adquirirlo por gemas Como lo tenemos acá Como lo tenemos en esta parte A nuestra isla tempestad Que la podemos adquirir por gemas Gracias a Dios No son islas premium Así que esta todo bien Y supongo que van a estar posicionadas En esta parte Una acá Y la otra debajo de la isla lunar Y de esa manera ya tendríamos ¿Cuantas serían en total? Como unas 15 islas Para poner dragones Que son un montón Pero vamos a volver al pasado Un toque Y vamos a ver ¿Cuántas islas existían en Dragon City? Cuando el juego empezó Existían estas 4 islas Y no existía más No había nada más Tenías que conformarte con estas 4 islas Y era lo único que había Estaba bastante bonito Pero ahora el juego Ahora podemos ver Como el juego evolucionó Al pasar del tiempo Y ahora podemos tener Hasta incluso 13 islas En esta zona Que se puede comprar por gemas Y sin contar las islas premium Que junto con ellas Serían un total de 17 islas Y más las nuevas que salgan Van a ser un total de 19 Son una banda de islas Para poder seguir colocando dragones Necesito saber su opinión Maestro Dragonero ¿Qué le parecieron estas islas? ¿Le gustaron el diseño que tiene? ¿Cuándo creen ustedes Que van a llegar al juego? Voy a estar leyendo su comentario Y dándole corazón A todos los comentarios Que pueda leer Y amigos Como dijimos Si el día de hoy hablamos de isla Vamos a hablar también De la isla de los suscriptores Esto es bastante sencillo Simplemente venimos a nuestro Instagram Que lo encontramos en la descripción Vamos al apartado de mensajes Y encontramos Los mensajes que nos envían los suscriptores Hoy me habló el Pepe Vamos a ver que me dice Dragonix Sos un genio Hace mucho no jugaba a Dragon City Le diste muchas ganas de jugar Y de fondo Pongo tus videos Así que sos jefe Oh Dios Que buen comentario amigo Te voy a dar un corazoncito Ey pero no me comentaste nada Mira Simplemente por ponerme ese mensaje Te voy a responder Gracias amigo Vas a salir en el video de hoy Y listo Ya le hemos respondido A nuestro amigo Pepe Acá nos encontramos A el Torcancía Que me dice Hola Dragonix ¿Cuál de esto es el mejor dragón Para invocar? No puedo ver los mensajes Porque tengo que verlo Desde el celular Para poder ver estos mensajes Que pena De igual manera Te mando un saludo El Torcancía Acá encontramos una persona Que quiere que la vayamos a visitar Me dice Hola Dragonix Mi clan se llama Al Real Perú Y soy nivel 45 Eh No entiendo No entiendo Que quisiste decir Con el nivel Pero solo me dijiste El nombre de tu clan Vamos a buscarlo A ver si existe Aunque sea el nombre De su clan No No lo encuentro No me sale Al Real Perú No me sale Que pena De igual manera Te mando un saludo Señor Nelson Perozo Acá tenemos a Isaac Que me dice Hola Dragonix Podría visitar mi isla El clan es Los Pandas 1504 Y mi nombre es Zigzag Alba Me mandó una foto Que está posicionando Sus cosas Y me dice Ahora te saco de las dudas La isla está bugueada Ja 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 XD Saludes de México MXMXMX Viene ahí Gracias por sacarme esa duda Hermano No sabía que la isla Estaba bugueada Repiola Que me dice por acá Me dice que salió El de invocar Acá me dice que está invocando El vampiro soberbio Vamos Vamos ahí amigo Vamos ahí invocando Y siéndole fiel Al dragón Vampiro soberbio Y acá estás invocando Otro dragoncito Que no alcanzo a ver Con exactitud Cual es Ahora amo Dragon City Me manda unos emoji Que no se lo puede ver Te mando un saludo Señor Isaac Y te voy a visitar Ahora si en este video Te lo recontra mereces Y gracias por sacarme De la duda De que la isla está bugueada Bien venimos acá Al Dragon City Ponemos los pandas Espero que me aparezca Acá está la alianza Y el señor se llama Isaac Alba Acá lo encontramos Perfil Bien ahí Ya lo encontramos Al señor Tiene un perfil humilde Vamos a ver Cómo están de bugueada Esa isla oscura Quiero verlo Bueno ya me sacó la duda Pero quiero verlo ahora En su isla Alejamos todo esto Y a ver Efectivamente La isla está bugueada Y colocó el hábitat primario En esta parte Gracias señor Isaac En serio No te hubieses molestado Pero bueno Hiciste todo el esfuerzo Y acá estamos Te mereces En serio Me siento tan satisfecho Ahora visitándote Te lo recontra Mereces Bueno a ver Vamos a esperar Que esto termine de cargar No sé qué le pasó Ayer a mi Dragon City Como que se reinicio solo Y se borraron Todos los datos Ve Ni siquiera tengo El santuario Ni la torre Ni dan Ni nada Me faltan Varias cosas en cargar Y varios dragones También esparcidos Por la isla Pero por el momento Vamos a ir reaccionando Al espacio que tenés A ver Has comprado Seis islas en total Pero te falta Desbloquear la oscura Luego de estas Te vas por la isla de primavera Que me parece genial La de fuego Acá con algunos adornos Que está bastante lindo Me gustó como bordeaste Todo el dragonario El invernadero Y el gimnasio Qué lindos adornos El debo acá en el medio Con unos cristales A su alrededor La isla de oscuridad Por el momento Estás avanzando muy bien Lo que sí está El cristal este acá No sé cómo hiciste Para ponerlo Bueno obviamente Está bugada Pero bueno Ya tenés tu cristal Ahí posicionado Acá tenés algunos dragones Esparcidos Pero bien acomodado Dentro de todo Así que señor Dentro de todo Está todo muy lindo Oh Bien ahí Me encantó el detalle Del arco Y el caminito De baldosas doradas Hacia la tornidal Esta persona Es una artista Es una artista No hay otra palabra Que lo describe Al señor Isaac Mira señor Isaac Me encantó tus islas Yo te voy a dar Un puntaje de un 10 Porque en serio Sos un jugador Que va empezando a jugar Pero a pesar de eso Estás haciendo muy bien Las cosas Está todo bien acomodadito Como a mí me gustaría ver Señor Isaac Te llevas un 10 Y gracias por sacarme la duda Le mandamos todos un saludo A Isaac Quiero ver en los comentarios Cómo le escriben a Isaac Isaac gracias por ayudarlo A Dragonic Así que amigos Gracias a Isaac No sacamos una gran duda De que la isla oscura Está boiada Bueno maestros dragoneros Espero que les haya encantado Este video Viendo la nueva isla Que van a llegar a Dragon City Y visitando la isla De los suscriptores No se olviden de escribirme Ustedes también Así salen en un próximo capítulo De visitando isla de suscriptores Y lo estaré viendo Por allá amigos Así que nada Eso ha sido todo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Adiós maestros DRAGONEROS DRAGONEROS